Nos da mucho gusto, repito, estar aquí en Campeche, esta es nuestra tierra, es nuestra agua. Agradecerle mucho al pueblo de Campeche por su solidaridad, por su apoyo. Estamos trabajando en Campeche, se están haciendo inversiones federales muy importantes. Es el Tren Maya, desde luego, que es una inversión pues nunca vista del gobierno federal en Campeche. Pero no sólo es eso, aquí el 90 por ciento de los hogares de Campeche se beneficia con una porción del presupuesto federal, al 90 por ciento de las familias de Campeche les llega un programa de bienestar, alguna acción en beneficio de los más necesitados. Y al resto, pues también se les ayuda, porque pues hay trabajo. Cuando hablo del 90 por ciento de los hogares, estamos hablando de los que reciben apoyo directo, que tienen una pensión, tienen beca, están recibiendo un apoyo como pescadores, como agricultores, están en el Sembrando Vida, eso de manera directa. Pero la derrama económica del Tren Maya significa ayudar a transportistas, ya no hay camiones de volteo en Campeche, todos están ocupados y eso pues es apoyo para la mayoría de la gente y el comercio y toda la actividad económica. Pero en fin, ya hablamos bastante, para ya darle la palabra a Laida, nuestra gobernadora, nada más decirles que la queremos mucho, que la apoyamos, la respaldamos, que no está sola y que siempre el gobierno federal va a apoyar al pueblo de Campeche. Entonces, vamos a escuchar a Laida. El presidente más querido, el mejor hermano de Campeche, esta es tu casa y a todos ustedes bienvenidos, Campeche, la tierra del jaguar es su casa. Estás bien correspondido, tú sabes cuánto apreciamos y cuánto te queremos. Yo sólo, antes de pasar aquí algunas imágenes de las obras que ha hecho el gobierno federal en mi tierra, una tierra que parecía que estaba ubicada en la esquina rota y donde nadie nos miraba. Hoy tiene la mano amiga de un presidente y se han hecho obras, como dice Andrés Madero, en la vida del Estado. Y ya no más comento, porque fue una vivencia muy fuerte, que aún traigo impregnada en la piel el dulce aroma del pueblo en esa marcha, también un tufo de azufre que venía de España. Pero eso lo dejo para otra vez. Y ya no más. Gracias. Gracias.